¿De dónde viene la rivalidad entre River y Boca? Se dice que es el clásico más pasional del mundo, que trasciende fronteras y que es inigualable. Para conocer el origen del superclásico argentino, hay que remontarnos a principios del siglo pasado en la capital, Buenos Aires, específicamente en el barrio de Boca, donde en 1901 se fundó River Plate y cuatro años más tarde, en el mismo sitio, nació Boca Juniors. El primer enfrentamiento data de 1908, y la victoria fue para el cuadro Cheneise por marcador de 2x1. La revancha tuvo que esperar cinco años, donde River venció a Boca, también 2x1, en lo que fue el primer duelo oficial. Pero en aquel tiempo no se consideraba un clásico. Recordemos que Buenos Aires es una de las ciudades con más equipos profesionales en el mundo, así que en aquella época apenas empezaban a formarse esas rivalidades. ¿En qué momento se convirtió en esa gran enemistad? No se sabe exactamente, pero los motivos definitivamente sí. Número 1, las grandes gestas que han protagonizado. Partidos que pasaron a la historia por el espectáculo o incluso la polémica, pero definitivamente un ingrediente clave es el palmarés de cada uno. Hoy son los equipos más importantes de Argentina, y en buena medida es por la exitosa historia. River con 37 ligas argentinas y 4 copas libertadores, mientras que Boca con 35 títulos de primera división y 6 libertadores. La mayor goleada registrada de esta rivalidad es un 6x0 en favor de Boca en el lejano 1928, y el que más goles tuvo fue un 5x4 que ganó River en 1972. El máximo anotador del Superclásico es Ángel Labruna, el legendario goleador de River marcó 16 tantos en 36 partidos jugados. El récord de más superclásicos jugados también es para un jugador de River, Reinaldo Merlo, quien disputó 42 en su carrera. Le sigue Hugo Gatti con 38, jugando para ambos equipos, y Silvio Marzolini, de Boca, con 37 clásicos. Un momento memorable de esta rivalidad sucedió en octubre de 1997, cuando Diego Armando Maradona se despidió de las canchas, y en ese mismo encuentro se presentó un joven con la camiseta Xeneise, de apellido Riquelme y de nombre Juan Román. Que se convertiría en referente de Boca, y que a la fecha está ligado a la institución. El balance histórico favorece a Boca. De los 259 partidos oficiales, el cuadro Xeneise ganó 91, empataron 84, y el equipo millonario ganó 84. Pero si la rivalidad por sí sola no era suficiente, estos partidos ya han definido títulos. En 1976, Boca venció a River 1 por 0 en el campo de Racing para definir el campeonato nacional. En 2018 jugaron la Supercopa Argentina, disputada en Mendoza, y se la llevó River 2 por 0. Y sin duda, el más importante de todos, incluso llamado el más importante en la historia, sucedió en la final de la Copa Libertadores en 2018. Empataron 2 por 2 en la Bombonera, y al no poderse disputar en el Monumental, la segunda parte, viajaron a Madrid, al Estadio Santiago Bernabéu, donde los dirigidos por Marcelo, el muñeco Gallardo, vencieron 3 por 2 a los Xeneises. ¿Tú con quién vas? ¿Boca o River? ¡Bravo! Paladar Barranos из de la Sierra de μέ사 2 y en la Puebla Blizzard en la Primapeuta site. ¡Gracias!